¿Qué pasa con el equipo? Hay una gran expectativa de que él sea parte de esta nueva temporada, que queremos regresar otra vez a Liguilla y a pelear campeonatos. Y Alan ya demostró que es un jugador que tiene la calidad para darle satisfacción a los seguidores, a la afición. Cierran los registros hasta fines de agosto, principios de septiembre. Entonces, según las reglas internacionales, así son. Entonces, yo puedo anticipar que pasado mañana, la próxima semana, el día 15 de agosto, el 30 de agosto, llegue una oferta por cualquiera de nuestros jugadores. Ustedes traen nomás esa fijación con Alan. Él tiene una situación con su... porque hay uno nuevo, pero en el primero, nosotros, si él nos lo pide, pues lo ayudaremos a que solucione el problema, porque nosotros estamos para apoyar a nuestros jugadores. Nosotros no apoyamos a representantes, apoyamos a nuestros jugadores y cuando nos piden la ayuda, que a propósito no nos la ha pedido, pues lo ayudaré. Pues si está aquí, pues es para quedarse, a menos que llegue algo que nosotros no sabemos que va a llegar, ni tenemos idea, porque no lo andamos ofreciendo a ningún equipo. Entonces, ¿cómo quieren que te conteste a ti? Definitivo, definitivo, pues definitivo. Nosotros no lo andamos vendiendo. Nosotros no estamos en el negocio de transferencias de jugadores. Queremos que siga, sabemos que va a jugar sus mejores días, semanas y que cuando salga cualquier jugador salga por la puerta grande.